El mundo está revuelto, van a guerrear La gente está clamando, porque no hay paz Como una luz del cielo, así vendrá Orando y rezando, ya lo verás Todo aquel que crea y anda en la verdad Una luz del cielo lo arrebatará Cesarán los llantos, no habrá más dolor Ni tampoco dejas reinar el amor Amor, amor, amor duro es Como el que empezó en el jardín del Edén Les dio un poco de su amor, pa' que amaran como el que viene Amor, amor, amor duro es Como el que empezó en el jardín del Edén Amor, amor duro es Lo dijeron los profetas Que el jardín del Edén Oye, que bien, que bien Amor, amor, amor por una mujer Que el jardín del Edén Amor es un algo sin nombre que obsesiona el hombre Amor, amor duro es Oye, en mi canto te lo digo bien Que el jardín del Edén Amor, amor verdadero Amor, amor duro es Eh, en el jardín del Edén Para que cante conmigo mi guapo Amor, amor duro es Allá, en el jardín del Edén En el jardín del Edén Lo digo, que lo diré Amor, amor duro es Oye, mi canto es para usted En el jardín del Edén Para usted, para usted, para usted Amor, amor duro es Amor, amor verdadero Que el jardín del Edén Como el que yo te di ayer Amor, amor duro es Amor, amor duro es Que el jardín del Edén Gracias.